ahorita voy caminando y verán como baila bastante el enfoque, enfoco ahí la luna baila, yo no estoy tocando la pantalla, es el enfoque automático y si llego a notar, creo que es un poquito más oscuro con la cámara stock voy a dejar, y también la estabilización es un poco, muchísimo más baja voy a dejar de caminar y verán como tarda bastante en enfocar ahorita ya vieron aquí está bastante, aquí se llega a ver en la parte de atrás hay una lámpara bastante lejos, por ahí vivo, hay una patrulla y pues bueno, como verán esta es la prueba del video voy a grabar minuto y medio de noche para que vean la estabilización igual ya tomé unas pequeñas fotos estoy ahorita con la cámara de Google, con la Gcam está en 4K y pues la estabilización está bastante bien y veo una respuesta muy buena, muy aceptable el audio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!